...reiteramos la profundidad y la gravedad del deterioro institucional en Nicaragua y la destrucción de la democracia. Y entonces le decimos que esta situación no admite medidas... Queremos tener expectativas, una expectativa razonable, una expectativa discreta de la posibilidad que hay de un aporte de la OEA. Y no nos dejan de preocupar las inquietudes que diferentes sectores han manifestado. Que, por ejemplo, esta conversación fue prácticamente como una tabla de salvación para Daniel Ortega, que esto ha sido un compás de espera. Y todas esas inquietudes surgen no por falta de credibilidad en la OEA, sino porque ya sabemos lo matreo, ¿verdad? Que es el presidente Daniel Ortega, el presidente de impuestos Daniel Ortega. Gracias. 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 Gracias.